aceleración 1, masa 2, aceleración 2. ¿Eso qué significa? De la gráfica masa 1 por su aceleración que vale 2, la masa 2 que vale 8 multiplicado por 1,5. ¿Cuánto sería la masa 1, jóvenes? 6 kilogramos. La clave correcta sería la letra A. Ahí lo tenemos resuelto, el problema número 1. Pasamos a la siguiente. Problema número 2. Hallar el campo eléctrico, hallar el campo eléctrico donde se encuentra en equilibrio la tensión, donde se encuentra en equilibrio la carga eléctrica positiva. La carga eléctrica positiva, cuyo valor de tensión va a ser de 5 por 10 a la menos 3 newton y el valor de la carga es de 10 microcoulombs. Jóvenes, primero vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Es decir, dibujamos el peso por este lado, dibujamos el peso, masa por gravedad, por aquí jóvenes, la tensión de la cuerda, la tensión de la cuerda y como es una carga positiva dentro del campo eléctrico, se le aplica una fuerza en la dirección del campo en la dirección del campo, E por Q. Jovencitos, con estas tres vamos a formar un triángulo. Dos, en equilibrio, a ver, en equilibrio, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que el peso, a ver, por acá, peso, fuerza eléctrica y la tensión. La tensión vale 5 por 10 a menos 3 newtons. Acá tendríamos el peso y por acá, jovencitos, la fuerza eléctrica, E por Q. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá se forma 90 y te doy una pregunta. Este ángulo va a ser 37. Entonces, se observa que E por Q, se observa que E por Q tomaría el valor de 3 por 10 a la menos 3. Campo eléctrico por la carga va a ser igual a 3 por 10 a la menos 3. El campo eléctrico tomaría el valor de 300 newtons por coulomb. Clave correcta, la letra C. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Para aquellos que no les salió, ¿se entiende ese problema? ¿Sí? Muy bien, jovencitos. Perfecto. Vamos a avanzar. Problema número 3. Dos móviles, 1 y 2, salen simultáneamente de los puntos o con velocidades de 14 y de 50 centímetros por segundo. Entonces, sea dos móviles, uno que sale con una velocidad, con una velocidad de 50 metros por segundo, y el otro sale con una velocidad, sale con una velocidad, ahí está, jovencitos, sale con una velocidad de 14. El ángulo formado, 74. Lo que me piden es solo eso de acá. Borra eso, ¿ya? Bórralo, bórralo, bórralo. Bórralo, bórralo. Y solamente te piden, solamente te piden la velocidad relativa del móvil 1 respecto al móvil 2. Jóvenes, se sabe, se sabe que la velocidad relativa, relativa de 1 respecto de 2, se indica, jóvenes, de esta manera, velocidad 1 respecto de 2, velocidad 1 menos la velocidad de 2. Es una diferencia de velocidades. Por lo que, jovencitos, al trazar las paralelas, al trazar las paralelas, este de aquí, me estaría representando, la diferencia. Ahora, ¿cómo calculamos el módulo de esa diferencia? ¿Cómo lo calculamos? Raíz cuadrada de b1 cuadrado más b2 cuadrado, 2 veces, b1, b2, por el coseno del ángulo que forma. Módulo de la velocidad relativa va a ser igual a la raíz de 14 al cuadrado más 50 al cuadrado, 2 veces 14 por 50 por el coseno que sería 7 sobre 25. Y eso te va a dar 48. Muy bien, clave correcta, jóvenes, la letra B. ¿Hasta ahí se entiende, jovencitos? Muy bien, a ver, un poquito de agua. Listo. Problema número 4. Bueno, en realidad se llama 4, ¿no? Este es el problema número 4, jóvenes. Problema número 4. Ahí está. Problema número 4. Dice, un automóvil de 1,500 kilogramos se traslada por la curva 1, 2, plano horizontal, tal como se muestra en la figura. El radio de la curva, el radio de la curva, aquí, jóvenes. El radio de la curva va a ser de 20 metros y el coeficiente de rozamiento va a ser 0,5. Encuentra la máxima rapidez que alcanza el móvil y aún así da la vuelta exitosamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el peso, masa por gravedad, dibujamos la fuerza normal y para evitar, para evitar de que el auto, para evitar de que el auto se despiste, el piso debe ofrecer una resistencia a resbalar. Vendría a ser la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces, acá hacemos esto de aquí, jovencitos. Se sabe, se sabe que la fuerza de rozamiento es coeficiente por la normal. Coeficiente por mg. Listo. Partimos de lo siguiente. Segunda ley de Newton aplicado en movimiento circular. Fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Rozamiento es igual, masa, velocidad cuadrada sobre el radio. El rozamiento coeficiente por mg va a ser igual a la masa, velocidad cuadrada sobre el radio. Se cancela y despejamos la velocidad raíz cuadrada, coeficiente, novedad por el radio. Raíz cuadrada, 0,5 por 10 y por 20. Y eso me saldría, 10 metros por segundo. En kilómetros por hora, en kilómetros por hora, la velocidad sería 36. Ahí está, jóvenes. La respuesta sería la letra C de casa. Muy bien. Bueno, ahí está mi estimado Lisandro. Ahí está Lisandro. Lo dibujan, no te hagas problema. Suele pasar. Suele pasar. Ahí está, jóvenes. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos con este problemita acá. ¿Qué problema es este acá, jóvenes? Revísenlo, por favor. A ver, creo que yo tengo la numeración un poco diferente. ¿El A10? ¿El A10? Sí, muy bien. Bien, jovencitos, vamos a revisarlo. Dice, ¿a qué distancia de un espejo de 20 centímetros de distancia focal debe colocarse un objeto de 4 centímetros de altura para obtener una imagen derecha? Este es el dato. Una imagen derecha de 8 centímetros de la altura. Bueno, debemos recordar, jóvenes, debemos recordar, debemos recordar, jovencitos, ¿sí? Si las imágenes son derechas, estas necesariamente, ¿de qué tipo son? ¿Reales o virtuales? A ver, aquellos que estuvieron en clase de óptica el día viernes. Para aquellos que estuvieron en la clase de óptica el día viernes. Claro, siempre las imágenes virtuales son siempre derechas. ¿Y qué significa que estén derechas? Que están de pie. ¿Estamos? Eso es lo que significa, obviamente. O sea, ese es un buen dato. Entonces, vamos a indicarlo lo siguiente. Observa, la imagen, la imagen es derecha. ¿Y qué significa una imagen derecha? Que va a ser virtual. Y al ser virtual y más grande, y más grande, entonces, ya el problema te está diciendo que estamos trabajando con un espejo cóncavo. Estamos trabajando con un espejo cóncavo. Quinto caso. ¿Me acuerdas que el espejo cóncavo tiene cinco casos? Yo voy a trabajar con el quinto, porque justamente ese quinto caso es el que tiene las características del problema. Pucha, profe, qué importante es la teoría. Así es. Porque si no entiendes la pregunta, si no entiendes la pregunta, no vas a deducir de qué espejo estamos hablando. Mucho menos en qué caso estás. Aquí está el punto focal. Aquí está el vértice. Jóvenes, el objeto está aquí, justo entre el foco y el vértice. Foco y vértice. Aquí, jóvenes, estaría la imagen. ¿Estamos? Muy bien. La altura del objeto es de cuatro centímetros. La altura de la imagen, ocho centímetros. Eso significa que la relación de distancias está en la misma relación que las alturas. Y que la distancia focal, según el problema, vale veinte centímetros. Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende? Hasta ahí, ¿se entiende, jóvenes? Muy bien. Vamos a avanzar. Jovencitos. Aplicamos la ecuación de Descartes. Uno sobre E fue, uno sobre I, más uno sobre O. La distancia focal sería uno entre veinte, va a ser igual que va a ser menos dos veces L. ¿Por qué menos, profesor? Porque está ubicado en la zona virtual. Cuando te ubicas en la zona virtual, la distancia es negativa. Más uno sobre L. Jovencitos, uno entre veinte, aquí es igual. Uno sobre L. Con eso, jovencitos, el valor de L va a ser igual, acá serían dos L. El valor de L te saldría diez. Y a ti lo que te piden es la distancia del objeto. Nos piden, nos piden la distancia del objeto. Diez centímetros. Clave correcta, jóvenes, la letra C. Muy bien. Ahí está, jovencitos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos. Tómale captura de pantalla, si gustas. Problema número, a ver, fíjate, por favor, qué problemita es. Vamos, tú puedes. Dame el número. Trece o catorce. A ver, fíjate. Trece. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Dice, una partícula que realiza un movimiento armónico simple pasa por la posición de equilibrio. Jóvenes, ahí está. Tenemos a un bloque que realiza movimiento armónico simple y al pasar por la posición de equilibrio pasa por la posición de equilibrio. Ahí está. Posición de equilibrio presenta una velocidad de seis metros por segundo. ahí está. Dice que el tiempo que demora una oscilación es de tres pi segundos. Te están dando como dato el periodo tres pi segundos. Te piden calcular la amplitud. Te piden calcular la amplitud de las oscilaciones. Muy bien. A ver, un ratito voy a cerrar la puerta. listo, jóvenes. Bueno, se sabe lo siguiente del movimiento armónico simple se sabe lo siguiente en la posición de equilibrio en la posición de equilibrio la velocidad es máxima y se calcula así omega por a la máxima velocidad va a ser seis el omega llamada frecuencia angular dos veces pi sobre el periodo multiplicado por la amplitud seis va a ser igual dos veces pi sobre el periodo tres veces pi multiplicado por la amplitud pi con pi se cancela la amplitud vale nueve metros y la clave correcta sería la letra B ahí está ¿se entendió jóvenes? ¿sí? muy bien muchachos perfecto avanzamos problema veinticinco a ver fíjate por favor si es la veinticinco o la veintiséis veintiséis ya perfecto veintiséis dice el zumbido llamado así por el parecido con el zumbido de la corriente alterna es un sonido generado por muchas clases de insectos cuando vuelan y baten sus alas una abeja al volar una sola abeja ahí está vamos a ponerle bonito con una figurita ¿te parece? una abeja al volar produce un sonido apenas audible determinar el número de abejas situadas a la misma distancia de una persona que podría producir un sonido cuyo nivel es de veinte cuyo nivel es de veinte muy bien vamos entonces a lo siguiente a ver vamos ahí está jóvenes tenemos una sola abeja y luego vamos a tener un conjunto de abejas listo ahí está para que se haga bonito el dibujito ahí está muy bien dice que para una sola abeja para una sola abeja el sonido apenas es audible ¿qué significa? que la intensidad de sonido corresponde corresponde jovencitos al valor umbral apenas audible la intensidad la intensidad de sonido corresponde al valor umbral para una sola abeja entonces cuando yo trabajo con un conjunto con un conjunto de abejas n abejas dice que el sonido a la misma a la misma distancia alcanza un nivel de 20 decibeles la pregunta es ¿cuántas abejas son? jóvenes una consulta se sabe se sabe que el nivel de sonido se calcula así el nivel de sonido se calcula de esta manera ahora escúchame te voy a enseñar un truco 20 decibeles te hago una pregunta ¿a qué intensidad corresponde? ¿a qué intensidad corresponde? te voy a enseñar el truco piénsalo piénsalo jóvenes piénsalo al 20 divídelo entre 10 ¿cuánto es? 20 divídelo entre 10 ¿cuánto es? 2 a ese 2 le restas 12 restale 12 menos 10 menos 10 ese es el exponente de la intensidad le corresponde menos 10 jóvenes pero esta intensidad es el conjunto de todas ellas aquí sería n veces y sub 0 10 a la menos 10 n veces 10 10 a la menos 12 va a ser igual 10 a la menos 10 por lo tanto debo tener 100 abejas marca la clave la letra A marca la clave la letra muy bien muy bien jovencitos ahí está ¿qué problema es ese? ¿qué problema es ese? ah ¿quieres tomarle captura de pantalla la anterior? ahí está 26 tómale captura de pantalla la anterior ¿qué? no 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 Muy bien, este es el problema número treinta y seis, creo, ¿no? Treinta y seis, ¿es correcto? Problema número treinta y seis. Listo. Dice, un transformador posee en el primario quinientas espiras. Número de espiras primarios va a ser quinientos. Luego tenemos el número de espiras secundario, que va a ser doscientos. Me refiero a esta cantidad de bobinas. A esta cantidad de espiras. Dice que el secundario se conecta a una resistencia. Se conecta a una resistencia de seis ohmios. Seis ohmios. Calcule la potencia media en la resistencia. Jóvenes, para yo calcular la potencia media, necesito calcular el valor efectivo. Potencia, se calcula así. Voltaje efectivo al cuadrado sobre la resistencia. ¿Estamos? Ahora, te están dando como dato, te están dando como dato, el voltaje alterno primario. Te están dando como dato, el voltaje alterno primario. 60 seno de omega por T. Ah, ya, perfecto, profe. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fácil, mira. Este de acá va a ser el valor máximo primario. Necesito el valor máximo secundario. Entonces, partimos de lo siguiente. Voltaje primario, voltaje secundario, número de espiras primario, número de espiras secundario. Jóvenes, el primario máximo va a ser 60. El secundario no lo conoces. Número de espiras primario va a ser 500. Número de espiras secundario va a ser 200. Ya, tú eres inteligente. Dame el valor de ese voltaje máximo secundario. A ver, un ratito voy a abrir. Monar, ve, pasa. Pasa. Listo. Ahí está, mi clarita quería salir. Se llama mona. La monita. Ahí está. Jóvenes, ¿cuánto te sale ese voltaje máximo? A ver, tendríamos 60 por 200 entre 500. Eso me saldría 24 voltios. Pero yo para calcular la potencia, trabajo con el valor efectivo. Jóvenes, calculamos voltaje efectivo. Voltaje eficaz. Jóvenes, el voltaje eficaz, el voltaje eficaz es el valor máximo sobre la raíz de 2. 24 sobre la raíz de 2. 12 raíz de 2. Eso lo reemplazas aquí. Jóvenes, la potencia, ¿a qué es igual? 12 raíz de 2 al cuadrado sobre la resistencia, que vale 6. Todo eso me va a salir 48. Clave, muchachos, la letra C. Ahí está. ¿Se entendió, jovencitos? Muy bien. Profe, siempre que me pidan la potencia en un transformador, ¿se trabaja con el valor eficaz? Sí. Se trabaja con el valor eficaz. No lo olvides. Muy bien. ¿Qué problema es este acá, jóvenes? Me parece que es el 31 o 32. A ver, fíjate. 32. ¿Ya? 32. Listo. Un tubo de rayos X trabaja bajo un voltaje. Ahí está, mira. Trabaja en función a un voltaje de 35 kilovoltios. Calcular el valor de las longitudes de onda mínimos de los rayos X producidos. De los rayos X producidos. En Amström. En Amström. Bueno, jovencitos, debemos recordar que los rayos X son aquellos tipos de ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia muy alta por encima de la luz visible. Este tipo de rayos se van a producir debido a la colisión de los electrones acelerados contra un metal. En la producción, en la producción, en la producción de rayos X, su longitud de onda se calcula, jóvenes, y los rayos X. H por C sobre la carga de un electrón por B sub cero. Donde, jovencitos, H me representa la constante de Planck. Me representa la constante de Planck. C me representa la velocidad de la luz. Velocidad de la luz en el vacío. Y V sub cero me representa el potencial, 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 acelerador. Entonces, para poder obtener rayos X, lo que debemos hacer, jovencitos, es lanzar electrones con una gran velocidad hacia un metal. Debido al choque, se producen los rayos X, cuya longitud de onda se calcula de esta manera. Jovencitos, vamos a reemplazar. Longitud de onda mínima, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? La constante de Planck. No te hagas problemas, te la dan de dato. 6,62 por 10 a la menos 34. Velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8. La carga de un electrón. 1,6 por 10 a la menos 19. El potencial acelerador. 35 por 10 a la 3. Jovencitos, reemplaza todos los datos y vas a obtener como resultado 0,25 por 10 a la menos 10. Jóvenes, por lo tanto, su longitud de onda mínima va a ser de 0,25 Armstrong. Clave correcta, la letra B. Ahí está. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Avanzamos. Problema número 12. A ver, fíjate si es la 12 en primer lugar. Sí, ¿no? Muy bien. Dice problema 12. La energía cinética de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico en cierto metal es de 2,28 electron volt. Si la función trabajo del metal, la función trabajo del metal vale 2 electron voltios y la energía y la energía cinética máxima de los fotoelectrones vale 6,28 electron volt, calcule la frecuencia de la radiación incidente a ese metal. jovencitos, esto que van a salir expulsados van a ser los fotoelectrones. Repito, estos que salen expulsados son los fotoelectrones. hay que tener en cuenta jovencitos lo siguiente, observa aquí, cuando llega una radiación hacia el metal, este se introduce en el metal liberándolos de los átomos y lanzándolos fuera del metal con una cierta velocidad. a este fenómeno se le llama efecto fotoeléctrico. La ecuación la ecuación del efecto fotoeléctrico es energía del fotón a que va a ser igual función trabajo más energía cinética máxima. Jóvenes, la función trabajo vale dos, la energía cinética seis coma veintiocho, por lo tanto, la energía de los fotones va a ser igual a ver, ¿a cuánto? Ocho coma veintiocho electrón voltio. pero la energía de un fotón se calcula así h por f ¿qué cosa es h? ¿cómo se le llama a ese h? constante de Planck y esa f que me representa la frecuencia de radiación ahora ahora a tener cuidado con lo siguiente observación observación la constante de Planck vale seis coma sesenta y tres por diez a la menos treinta y cuatro Joule segundo lo cual equivale a cuatro coma catorce por diez a la menos quince electrón volt segundo con eso jóvenes reemplazamos cuatro coma catorce por diez a la menos quince electrón volt segundo frecuencia ocho coma veintiocho electrón volt al ojo la frecuencia te va a salir dos por diez a la quince hertz marca ¿cuál es la clave jóvenes? la letra c ahí está jóvenes listo avanzamos verificalo por favor si es el problema catorce si continuamos cuántos electrones se deben extraer a un conductor esférico inicialmente descargado tenemos un conductor esférico tenemos un conductor esférico a ver por acá ahí está va a hacer lo más bonito muchachos ya para cerrar este ciclo de amanecida tranquilamente ¿verdad? y hablando de amanecidas mañana tenemos clases con algunos creo ¿no? mañana tenemos clases que hicimos el día lunes y martes no me acuerdo ya lunes y miércoles perdón ¿cuál fue el último tema del día miércoles? ¿cuál fue el tema del día miércoles? física moderna fue del miércoles del repaso fue física moderna claro no del miércoles ¿qué fue? ya ni me acuerdo ya ya lo revisaremos más tarde ah fue armónico ya entonces toca óptica toca óptica lentes espejos y el día miércoles terminamos con física moderna claro vamos a resolver problemas de óptica entonces claro 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 ahí hacemos ese con el repaso claro yo estoy hablando del ciclo ciencias en la treinta y dos sale la c a ver acá acá ¿cuánto sale? 0,35 ya ya y corrige nomás ya ahí está la letra la letra la letra c ahí está ya está muy bien ya estamos ya estamos con estamos recién despertando muy bien dice ¿cuántos electrones le tengo que quitar a esta esfera de radio de radio 3 radio igual a 0,3 metros para que su carga obviamente va a ser positiva su carga eléctrica va a ser positiva ¿estamos? sabiendo que la superficie su potencial eléctrico vale 7,5 kilovoltios quiero saber cuántos electrones se quitaron entonces vamos a indicarlo de la siguiente manera se sabe que el potencial eléctrico aquí es igual constante por la carga sobre el radio para una esfera jóvenes vamos a reemplazar esos datos quiero la carga despejame la carga despejame la carga potencial por el radio sobre la constante va a ser igual a la carga donde Q me representa la carga eléctrica pero recordemos que la carga eléctrica es número de electrones valor absoluto de la carga de un electrón por lo tanto por lo tanto jóvenes el número de electrones sería de esta manera potencial eléctrico radio sobre la constante de coulo por el valor absoluto de la carga ahí está jóvenes muy bien no hay clave si hay mi estimado José Manuel pero hay que darle un retoque nada más a ver vamos quedaría así 7,5 por 10 al cubo el radio 3 por 10 a la menos 1 listo ahí está la constante de coulo 9 por 10 a la 9 1,6 por 10 a la menos 19 y eso te va a salir 1,56 por 10 a la 12 por 10 a la 12 aquí solamente le haces el cambio le pones a la 12 y con eso la clave correcta te va a salir 0, 1,56 por 10 a la 12 ahí está esa es la respuesta correcto muy bien profe porque no puede ser 0,15 porque sería 0,15 6 y con el 6 se volvería 0,16 ya no cuadra ya está muy lejos listo muy bien ahí está jóvenes tomale captura de pantalla tomale captura de pantalla y pasamos a la siguiente a ver fíjate que problema es este de acá 15 creo a ver fíjate 16 ya este es el 16 16 problema número 16 cuál sería la clave jovencitos te doy un minuto ya voy a traer mi cargador ya regreso y un minuto y el 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 Gracias por ver el video. 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 Acá tenemos N capacitores en serie. Y aquí tenemos N capacitores en paralelo. Mira qué bonita. Ahí está. Listo. Dice. Voy a tener un conjunto de capacitores todos idénticos. Es decir, el facer E0, C0, C0, C0 y así sucesivamente C0. De tal manera, jóvenes, que voy a tener N capacitores. Voy a tener N capacitores. N capacitores. ¿Correcto? N capacitores. N capacitores. Entonces, te dicen. Entonces, te dicen. Para N capacitores. Para N capacitores iguales. 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 Cuando están en paralelo. Cuando están en paralelo. Cuando están en paralelo. En paralelo. En paralelo. Va a ser igual. Va a ser igual. A 25 veces. La capacidad equivalente. En serie. Es igual. Que. Yovencitos. Vamos a reemplazar. Luego. La capacidad en paralelo. No. ¿Cómo sería? N. C0. 25 veces. La capacidad equivalente en serie. C0 sobre N. Se cancela. Se cancela. N cuadrado Es igual a 25 Por lo tanto Se utilizaron 5 capacitores La clave correcta La letra A Ahí está jóvenes ¿Se entendió? Muy bien Eso es bueno mi estimada Hillary Porque la idea Es de que tú entiendas Y vayas tomando nota De algunas cositas que no entiendan O que no conocen ¿De acuerdo? Es importante eso Continuamos Tómale captura de pantalla A ver Fíjate por favor Problema número 8 Problema número 8 Para ti O 9 La 7 Muy bien Problema 7 Ejercicio número 7 Acá le vuelas un cerito ¿Ya? Ahí está No te hagas problemas Dice Un frasco de vidrio De cristal Cuyo coeficiente De dilatación Lineal A 20 grados celsius Su temperatura inicial 20 grados celsius Tiene un volumen Tiene un volumen De 100 centímetros cúbicos Se encuentra Lleno de mercurio El líquido que contiene Es mercurio Mercurio Cuya densidad Volumétrica Vale 18 Por 10 A la menos 5 El conjunto Se calienta Hasta una temperatura De 110 La pregunta es ¿Cuántos gramos de mercurio Se logran derramar? ¿Qué significa eso? Si vamos a tener mercurio Que se derrama Significa que no van a dilatarse De la misma manera Para ello Observamos Que hay un cambio De temperatura El cambio De temperatura El cambio De temperatura Va a ser de 90 Grados celsius Jóvenes Empezamos aquí Escúchame Vamos a hacer esto Calculamos 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 La dilatación Calculamos la dilatación De cada uno Profe ¿Cómo se calcula la dilatación? No me acuerdo Dilatación volumétrica A que es igual Volumen inicial Coeficiente volumétrico Variación de la temperatura Jóvenes Empezamos para cada uno de ellos A Para el vidrio Para el vidrio Su dilatación Su dilatación Del vidrio Del vidrio Va a ser igual a quien Inicial Su coeficiente volumétrico Es tres veces Su coeficiente lineal Variación de la temperatura Cien Tres veces El coeficiente lineal Siete coma cinco Por diez A la menos cinco Cambio de temperatura Noventa Por lo tanto ¿Cuánto te saldría Ese producto Jóvenes? A ver Multipliquen por favor ¿Cuánto sale Ese producto? A ver Tendríamos Cien Por siete Punto cinco Por noventa Por diez A la menos cinco Cero coma Cero coma Seis Setenta y cinco Centímetros cúbicos Ahí está Para el caso del mercurio Para el caso del mercurio Calculamos su dilatación Ojo Así vino En el último examen De admisión De San Marcos Pero no era con mercurio Sino con gasolina Volumen inicial Coeficiente Variación de la temperatura Cien Por Dieciocho Por diez Por diez A la menos cinco Multiplicado Por noventa A ver Voy a hacer esos cambios Aquí Dieciocho Listo Y te va a salir Uno coma sesenta y dos Centímetros cúbicos Jóvenes La diferencia La diferencia Es el volumen de mercurio Que se derrama ¿Cuánto sería esta diferencia Jóvenes? Sería Cero coma Nueve Cuarenta y cinco Centímetros cúbicos Esa es la cantidad De volumen De mercurio Que se derrama Ahora Yo quiero conocer La masa de mercurio Bueno Se sabe Que la densidad Es masa Entre volumen La densidad Del mercurio Es trece coma seis Masa Sobre el volumen Cero nueve Cuarenta y cinco Multiplicado Por uno Por trece Punto seis Eso te saldría Una masa De doce Coma Ochenta y cinco Gramos Clave correcta Jóvenes La letra B Ahí está Jóvencitos Lo que pasa Mi estimado Jesús Andrés Es que está En kilogramos Por metro cúbico Para pasarlo Al internacional Es multiplicándolo Por mil En este caso Hay que pasarlo ¿No? Listo No 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 Gracias. A ver, mi estimada Jocelyn, es 3 alfa, ¿por qué? Porque el vidrio se puede moldear para que se pueda dilatar de forma volumétrica. Al dilatarse volumétricamente el vidrio, este tiene un coeficiente de dilatación lineal de 2.5, como lo dice el problema. Para volumétricos, tengo que multiplicarlo por 3, porque son 3 dimensiones las que se dilatan. Por ese motivo, mi estimada. Muy bien, por favor, revisen si es el problema número 9. Muy bien, vamos a resolverlo, jóvenes. Problema 9. Ahí está. Una partícula inicia su movimiento circular, significa que su velocidad inicial va a ser igual a 0. Luego de cierto tiempo, su velocidad, su velocidad forma un ángulo de 37 con la aceleración. Calcular después de cuánto tiempo su aceleración y velocidad forman un ángulo de 37. Te están dando como dato la aceleración angular. Te dan como dato la aceleración angular. Tres radianes por segundo al cuadrado. Jóvenes, debemos recordar que en todo movimiento circular uniforme, mente variado, esta aceleración se descompone en dos. Una, hacia el radio o hacia el centro y la otra tangente. Y la otra tangente. Tangencial y centrípeta. Jóvenes, de la figura se deduce lo siguiente. Uno, se observa, se observa, que la tangente de 37, ¿a qué va a ser igual? A la centrípeta sobre la tangencial. ¿Estamos? Tangente, tres cuartos. La centrípeta sobre la tangencial. Coefic... Eh, pro. Aceleración angular por el radio. Jóvenes, la centrípeta sería nueve cuartos del radio. La tangencial va a ser, eh, la angular por el radio. Hablamos de tres veces R. ¿Dónde R me representa el radio? Jóvenes, para yo calcular este tiempo, usamos las ecuaciones vectoriales. Tangenciales, usamos las ecuaciones tangenciales. Pero también recuerdo yo, haberte explicado en alguna oportunidad, que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. Con lo cual, jovencitos, con lo cual deducimos que la velocidad tangencial sería tres medios del radio. Tres medios del radio. Jóvenes, con eso ya podemos resolver el problema. Vamos a indicarlo de esta forma, chicos. Sería así. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración por el tiempo. Velocidad final, va a ser tres medios del radio. La inicial vale cero. Aceleración tangencial, tres veces el radio, multiplicado por el tiempo. Radio con radio se va. La tangencial, no, perdón, el intervalo de tiempo, te va a salir un medio, cero coma cinco. Clave correcta, jóvenes, la letra A. Muy bien. Ahí lo tenemos resuelto. El problema número nueve. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Problema once. A ver, verifícalo. Problema once. Verificas. ¿Es correcto? Listo. Muy bien. Dice, en la ley de Maya de Kirchhoff, nos dice que en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión o voltaje es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de la diferencia de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. En el gráfico mostrado, determinar la cantidad de calor que disipa la resistencia de cuatro ohmios en dos minutos. Jóvenes, esta resistencia disipa calor. Quiero calcular cuánto calor disipa. Para calcular la cantidad de calor, necesito saber cuánta corriente pasa por ahí. Para ello, más, menos, menos, más, menos, más. Fuente uno, fuente dos, fuente tres. Jovencitos, aplicamos la ley de Mayas. Para ello, la corriente sale del mayor, de la mayor fuente. Pasa por aquí, pasa por acá, pasa por aquí y está girando en este sentido. Corriente. Jóvenes, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. Sumatoria de fuentes, sumatoria de I por R. Fuente uno, más fuente dos, más fuente tres, sumatoria de I por R. Jovencitos, la fuente uno, doce, más, menos seis, más ocho, va a ser igual a la corriente. Súmame las resistencias. De aquí se deduce que la corriente sale un amperes. Ahora, para la cantidad de calor, la cantidad de calor se calcula así, I cuadrado, R por variación de tiempo. Jóvenes, un amperes al cuadrado, cuatro ohmios, por el tiempo, dos minutos, ciento veinte segundos. Eso te va a salir cuatrocientos ochenta watts. Joules de calor, clave correcta, la letra D. Muy bien, ahí está. Muy bien. Muy bien. Uf, 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 uf. Problema número veinte. A ver, fíjate, por favor. A ver, verificalos si es el problema número veinte. Veintiuno. Muy bien, Jesús, André. Perfecto, problema veintiuno. Veintiuno. Wow. Problema número veintiuno, perfecto. Veintiuno. Un entrenador de taekwondo utiliza sensores y videos para determinar la efectividad de los golpes de sus pupilos. Al analizar una patada, la imagen del video muestra por medio de su cronómetro el tiempo que dura el contacto y el sensor del pecho indica que se ejerció un impulso de dieciséis kilogramos por metro por segundo. Con esa información determina la fuerza media ejercida por la patada. Jóvenes, se sabe, se sabe que el impulso va a ser igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Estamos hablando del impulso. Jóvenes, te dan como dato el módulo del impulso. Módulo del impulso va a ser igual módulo de la fuerza por el intervalo de tiempo. El impulso vale dieciséis kilogramos metro por segundo, que es equivalente a dieciséis newton segundo. Jovencitos, con eso calculamos la fuerza por el intervalo de tiempo, aquí está, cero coma cero cero un segundo. Jovencitos, el módulo de la fuerza va a ser dieciséis. Jovencitos, el módulo de la fuerza por el intervalo de tiempo. Eso equivale a dieciséis kilonewtons. Clave correcta la letra A. ¿Se entendió, jóvenes? Esa viene en el examen de admisión. Mira la pregunta que te hacen en un examen de admisión. Y la gente se ha estado matando con las unidades de medida. ¿Ya ves? Mucho texto para un ejercicio tan simple. Continuamos. Esta es otra. Esta es otra de admisión. A ver, verifica qué problema es. ¿Qué número? ¿Qué número es? 22. 22. Ya, ese problema sale al ojo. Sale al ojo. Y también fue pregunta de admisión. A ver, vamos. Exacto. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos. Si te acuerdas. La A. No creo. Es una pregunta muy fácil. Es una pregunta muy fácil. Muy bien. Listo. Problema número 22. Dice lo siguiente. Los oceanógrafos estudian el movimiento del mar utilizando boyas provistas de sensores. A partir de las medidas tomadas. A partir de las medidas tomadas por una boya se obtiene la gráfica mostrada. Determine la frecuencia angular. Jóvenes, de la gráfica, de la gráfica, de la gráfica, se puede deducir lo siguiente. Observamos que este punto va a ser el punto medio entre cero y uno. Bueno, este punto se vuelve a repetir acá. ¿Estamos? Pero también observamos que este punto y este punto de aquí son simétricos. Entonces, puedo yo decir que entre estos dos, el tiempo donde se repite, el tiempo donde se repite, se le llama periodo. Y el periodo va a ser de dos segundos. Eso va a ser el periodo. ¿Estamos? El periodo. Ahora, conociendo el periodo, ya puedo calcular la frecuencia angular. Jóvenes, se sabe, se sabe que la frecuencia angular, ¿a qué es igual? Dos pi sobre el periodo. Jóvenes, frecuencia angular, frecuencia angular, dos pi sobre dos. Y eso sería pi segundos. Pi radianes por segundo. Clave correcta, la letra C. Ya pues, eso fue la pregunta de admisión. Y no la hicieron, ya es un, ya tienes que mejorar en algo, ¿no? Ahí está. A ver, verifica este. A ver, tómale captura de pantalla, por favor. Tómale captura de pantalla. 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 Listo. Profe, la cuatro. Profe, la cuatro. La cuatro ya la hicimos. Recién despierta. Ya ve. Recién despierta. Ah, para la foto. Ah, ya. Ah, ya. Ahí está, pues. Ahí está, mira. Yo lo mando Mayra. Claro, mi estimado McClink. Claro. La frecuencia angular es dos pi sobre el periodo. Dos pi sobre el periodo. El periodo vale dos y todo, ¿no? Dividiendo pi. ¿Ya? Ok. Ya. Verifica qué número es este acá. Treinta y cuatro o treinta y cinco. Treinta y cinco. Ya. Perfecto. Salud por eso. Ahí, ahí. Treinta y cinco. Ahí está. Dice, un objeto, un objeto de nueve centímetros de alto está a veintisiete centímetros frente a una lente divergente. Jóvenes, una lente divergente es una lente de esta forma. Ahí está. Esto que estás viendo es una lente divergente. Le trazamos su eje central, su eje principal, donde se coloca el ojo del observador y el eje principal. Aquí se ubica el objeto, donde se encuentra su centro, zona real, zona virtual. Determine la distancia de la imagen y su altura, respectivamente. Jóvenes, en una lente divergente, aquí se ubica el objeto, aquí se ubica el objeto, y aquí más o menos, menos, se forma la imagen. Dice que la distancia focal, menciona que la distancia focal, la distancia focal, va a ser de dieciocho centímetros. Y el objeto se ubica, y el objeto se ubica, y el objeto se ubica a veintisiete centímetros de la lente. Quiero calcular, quiero calcular, quiero calcular su tamaño y a qué distancia se ubica. ¿Estamos? Muy bien. Esto de acá es una lente divergente. ¿Correcto? Esto de acá es una lente divergente. Intergente. Ahí está. Mona, ven. Mona, ven. Mona. Listo. Esto de acá, jovencitos, es una lente divergente. ¿De acuerdo? Es una lente divergente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, usamos la ecuación de Descartes. Uno sobre la distancia focal, uno sobre el I, más uno sobre el O. Vamos, indícalo. La distancia focal es negativa porque es una lente divergente. Para una lente divergente, su distancia focal es negativa. Uno sobre menos dieciocho. Va a ser igual, uno sobre I, que es lo que quiero, más uno sobre veintisiete. Siempre positivo. Jovencitos, la distancia de la imagen te va a salir diez coma ocho. Jóvenes, te sale negativo, te sale negativo, significa que la imagen es virtual. Significa que la imagen es virtual. ¿Estamos? Ahora, quiero calcular el tamaño. Dos, ecuación del aumento. Ecuación del aumento. El aumento es altura de la imagen, altura del objeto, valor absoluto del I sobre O. Jóvenes, reemplace, altura de la imagen, altura del objeto, valor absoluto del I sobre O, que me salió diez coma ocho sobre veintisiete. Resolviendo eso, jóvenes, la altura de la imagen, te va a salir tres coma seis. Clave correcta, la letra B. Ahí está, jóvenes. Listo. Problema número treinta y cinco. Perfecto. Vamos a este problema de acá. Fíjate qué problema es, treinta y tres. Verifícalo. Treinta y cuatro. A ver, vamos a ver. Tómale captura. Tómale captura. Ahí está, tómale captura. Listo. Pasamos a la siguiente. Treinta y cuatro. Pregunta treinta y cuatro. Una lámina de plata se ilumina con luz ultravioleta cuya longitud de onda, te están dando como datos su longitud de onda, va a ser de doscientos cincuenta y tres nanómetros. La energía cinética máxima de los fotoelectrones, cero coma once electron volt. Te piden calcular la función trabajo del metal, te piden calcular la función trabajo del metal. Jóvenes, estamos ante la ecuación del efecto fotoeléctrico, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a calcular la energía del fotón que llega a esa lámina. La constante de Planck en unidades de electrón volt se escribe así, cuatro coma catorce por diez a la menos quince electrón volt segundo. Velocidad de la luz, tres por diez a la ocho, metro por segundo. La longitud de onda, doscientos cincuenta y tres por diez a la menos nueve. Jovencitos, ¿cuánto sale esa operación de ahí? A ver, cuatro punto catorce por diez a la menos quince, por tres por diez a la ocho, entre doscientos cincuenta y tres por diez a la nueve. Me saldría cuatro coma nueve electrón volt. Jovencitos, paso número dos, ecuación del efecto fotoeléctrico. ecuación del efecto fotoeléctrico. La energía del fotón, ¿a qué va a ser igual? Función trabajo más energía cinética máxima. Jóvenes, la energía del fotón, cuatro coma nueve. La función trabajo es la que quiero. La energía cinética, cero coma once. Eso me saldría, jovencitos, una función trabajo de cuatro coma siete siete electrón volt. Aproximadamente, cuatro coma ocho. Clave correcta, la letra D. La letra D. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Tómale captura de pantalla, jóvenes. ¿Qué es? Ahí está, jóvenes. A ver, indicamos acá. A ver, un minuto. A ver, un minuto. A ver, ¿qué problema es, jóvenes? La treinta. Vamos con la treinta, entonces. Problema treinta. Dice, un campo magnético y un campo eléctrico se encuentran dirigidos paralelamente. A ver, jóvenes, observen aquí. Esto me representa el campo magnético. Esto me representa el campo magnético. ¿Estamos? Cuyo valor es de nueve coma seis militeslas. Jóvenes, luego tenemos un campo eléctrico. Luego tenemos un campo eléctrico también paralelo. Y va a ser de trescientos sesenta newton por coulo. Que es lo mismo. Dice que se lanza un protón. Vamos a lanzar un protón con una velocidad que forma treinta grados con las líneas de fuerza. Determine el módulo de la fuerza neta en ese momento. Jóvenes, estamos hablando de un protón. Un protón es una partícula con carga positiva. Por lo tanto, va a experimentar, va a experimentar una fuerza eléctrica en la dirección del campo. Fuerza eléctrica se calcula así, E por Q. Pero también experimenta una fuerza magnética, producto del campo magnético. Fuerza magnética. Ahora, Q de BB por el seno del ángulo. Observamos que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica van a formar noventa grados. Entonces, lo que voy a hacer es calcular una por una y luego le aplicamos Pitágoras. ¿Te parece? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer justamente eso. Mira. Primero, la fuerza eléctrica. E por Q. Vamos. Campo eléctrico 360. Carga de un protón 1,6 por 10 a la menos 19. A ver, multiplicamos todo eso, jóvenes. Eso te va a salir 576 por 10 a la menos 19. 5,76 por 10 a la menos 19, menos 17. Newton. ¿Hasta ahí estaremos claros? 2, fuerza magnética. Fuerza magnética. Q de BB. Q de BB. Multiplicado por el seno del ángulo. Reemplazas. 1,6 por 10 a la menos 19. Campo magnético. 9,6 por 10 a la menos 3. La velocidad va a ser 10 a la quinta. Seno de 30 grados. ¿Cuánto te sale todo eso? A ver, tendríamos 1,6. 1,6 por 10 a la menos 19. Por 9,6 por 10 a la menos 3. 10,6 por 10 a la quinta. Por 0.5. Y eso me saldría 7,680 por 10 a la menos 20. Pásalos a 10 a la menos 17. Eso te saldría 7,68 por 10 a la menos 17. Newton. Ahí está. Jóvenes, como ya habíamos hablado, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica van a formar 90 grados. Entonces, la fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada de la fuerza eléctrica al cuadrado más la fuerza magnética al cuadrado. Y eso te va a salir 9,6 por 10 a la menos 17. Clave correcta, jóvenes. La letra B. Aplicando el teorema de Pitágoras sacamos ese problema. Muy bien. ¡Mucho! 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 Gracias. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. Ah, claro. Todavía tenemos tiempo. A ver, ¿qué problema me sugieres? El problema número 6. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el problema número 6. A ver, a ver, ¿dónde estás? Amanecida. La biología te hará libre. A ver, 4, 5. 6. Ya, perfecto, no hay problema. Resolvemos la pregunta número 6. A ver, vamos a ver. Pli, 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 pli. Ahí están. Problema número 6. Ahí está. Ahí está. Muy bien, este es el problema número 6. A ver, ¿qué otro problema más jóvenes? La 17. La 17. La número 17. A ver, vamos a ver la número 17. Ya, perfecto. También fue pregunta de admisión. También fue pregunta de examen de admisión. A ver, vamos a ver la número 6. A ver, ¿algo más? ¿Alguna otra más jóvenes? Ya, la número 6. Ya, ahorita la vamos a hacer Hillary. La número 6. La 18. La 18. Ahí está. Esa también fue de examen de admisión. Esa también fue de examen de admisión. Claro. Problema número 18. La gente cree que porque el enunciado habla de la ley de la termodinámica, ya te estaban preguntando termodinámica. Y ese tema, algunos decían, profesor Marcos no hizo ese tema. Pero no tiene nada que ver. Es muy simple. A ver, ahí está. La 23. Muy bien. Vamos a avanzar con esos problemas. 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 Ya está. A ver, ahí tenemos... Sí, creo que ya están todos. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Observas el problema número 6. A ver, verifícalo. Sí, es ese. Habla. Muy bien. Vamos a comenzar, jóvenes. Dame un minuto, regreso, voy al baño. Ya regreso. Vamos a comenzar. Listo, ya regrese. Ahí estamos. Ahora, listo. Bueno, vamos a comenzar. Un bloque de masa M se encuentra sobre un bloque de masa 2M, cuyo coeficiente de rozamiento entre ellos va a ser igual a mu. Determine la máxima magnitud de fuerza para que no exista movimiento entre ellos. Jóvenes, queremos aplicar una fuerza de tal manera que el conjunto se mueva como uno solo. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí, jovencitos, es agarrarlo a todo como si fuese uno solo. Voy a agarrar este sistema como si fuese uno solo. La masa total, la masa total sería 3 veces M. Entonces, primero aplicamos para el sistema, fuerza resultante, suma de masas por la aceleración. La fuerza sería F, la suma de masas, 3M, por la aceleración. Déjalo ahí, no lo toques. Llámale asterisco. Jóvenes, 2M, yo quiero preguntarte algo. Yo quiero preguntarte algo. Cuando tú vas dentro de un auto y el auto acelera, tu cuerpo, ¿hacia dónde se va? Hacia atrás. ¿Debido a qué? ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque cuando un cuerpo acelera, nuestro cuerpo tiende a retroceder por inercia. Muy bien. La respuesta es la inercia. Entonces, jovencitos, pensemos en esa propiedad. El sistema, el sistema acelera hacia la derecha. El sistema acelera hacia la derecha. Por ello, por ello, el bloque de masa, el bloque de masa M, el bloque de masa M, intenta, intenta retroceder. Intenta retroceder. Intenta retroceder. Por lo tanto, si él intenta retroceder, hay una fuerza que se opone a eso. Y vendría a ser la fuerza de fricción. El rozamiento. Acá actúa su peso y aquí actúa la normal. Jóvenes, intenta retroceder. El rozamiento, el rozamiento se lo impide. Se lo impide. Entonces, muchachos, aplicamos la segunda ley de Newton solo para ese bloque de masa M. Fuerza resultante, masa por aceleración. Coeficiente por la normal, masa por aceleración. Coeficiente, MG, masa por aceleración. Se cancela la aceleración, coeficiente por la gravedad. Y a eso lo reemplazamos en asterisco. En asterisco, la fuerza sería 3MG, M por la aceleración. Coeficiente por la gravedad. Clave correcta, muchachos. La letra C. Ahí está. Muy bien. Resuelto el problema número 6. Muy bien. Ahí está. Tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Problema número 17. Un recipiente térmicamente aislado de capacidad calorífica despreciable contiene 250 gramos de agua a 70 grados Celsius. A 70 grados Celsius tienes 250, lo voy a poner mejor, 70 grados Celsius, arriba. Tienes 250 gramos de agua. El agua está caliente. ¿Qué masa de hielo a menos 10 grados Celsius se deben agregar para que en el recipiente se obtenga una temperatura final de 40 grados Celsius? Ojo, voy a mezclar masa X de hielo. Voy a mezclar masa X de hielo con 250 gramos de agua caliente. El objetivo es tener todo a la temperatura de 40 grados Celsius. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. ¿Qué hacemos acá? Fácil, mira. Hacemos lo siguiente. El hielo, para llegar a los 40 grados Celsius, primero debe pasar por la temperatura de cero. Primero debe pasar por la temperatura de cero. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Concéntrate. Primero se calienta el hielo, primero se calienta y luego se le hace un cambio de fase. Recién ahí, jóvenes, el bloque de hielo se convierte en agua. Recién ahí, jovencitos, el bloque de hielo se convierte en agua líquida y esa agua líquida se calienta hasta los 40. Entonces, el hielo experimenta tres calores, mientras que el agua caliente solo se enfría. Solo se enfría. Ahí está. Jovencitos, de acuerdo al equilibrio térmico, se debe indicar lo siguiente. La suma de calores, la suma de calores, ganados y perdidos, deben sumar cero, para el equilibrio térmico. Para el equilibrio térmico. Calclor 1 es para calentar el hielo. Calor específico, masa, variación de temperatura del hielo. Más el calor 2, que es el cambio de fase. M por L. Más calor 3, es el calor del hielo derretido. Calor específico, masa, variación de temperatura del agua. Más. El último calor, jovencitos, es el calor específico del agua caliente. Calor específico, masa, variación de temperatura del agua caliente. Y todo eso debe sumar cero. Todo eso debe sumar cero. Jóvenes, reemplazamos. Calor específico, 0,5 del hielo. Masa de hielo. Cambio de temperatura, 10. La masa de hielo. La masa de hielo, no la conoces. Masa de hielo. Calor, calor latente de fusión, vale 80. Calor específico del agua derretida o del hielo derretido, 1. Su masa, no la conoces. Cambio de temperatura, 40. Más. Calor específico del agua caliente, 1. La masa, 2,50. Cambio de temperatura, menos 30. Es igual a cero. Jóvenes, resolviendo eso, te debe salir 60 gramos. Aproximadamente. 250 por 30, entre 120, 125, 60. Ahí está, clave correcta, la letra A. Esa es la respuesta, jóvenes. Ahí lo tiene resuelto. Cópialo, por favor, tómale captura. Problema 18. La ley de la termodinámica señala que de qué manera fluye el calor entre los cuerpos según su temperatura. Temperatura, jóvenes, el calor fluye de aquel cuerpo caliente a aquel cuerpo frío de forma espontánea. Temperatura de A, temperatura de B. Jóvenes, si la temperatura de A es mayor que la de B, él le entrega parte de su energía. Esa energía que se entrega debido a la diferencia de temperaturas es lo que se llama calor. Es lo que llamamos calor. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Muy bien. En este caso, jóvenes, lo que ustedes tienen que observar es el flujo de calor. Tenemos cuatro temperaturas. De la figura, de la figura, tenemos cuatro temperaturas. Jóvenes, concéntrense. Observamos cómo el calor fluye del bloque D hacia B y C. Eso significa que la temperatura de D va a ser mayor que la temperatura de C y a su vez también va a ser mayor que la temperatura de B debido al flujo de calor. El calor va de D a cualquiera de ellos, B y C. También se observa que la temperatura de C debe ser mayor que B y que A. La temperatura de C debe ser mayor que la temperatura de B y a su vez mayor que D a. Ya esa es otra comparación. Bueno, y observamos acá finalmente, jóvenes, que B debe tener mayor temperatura que A. Jóvenes, la temperatura de B es mayor que la de A. Jóvenes, creo que podemos ordenar todo eso. La temperatura de D va a ser mayor que la de C y mayor que la de B y esta a su vez mayor que la de A. Te dan las temperaturas, colócalas en el orden de mayor a menor. Sería 100, acá sería 80, acá sería 60 y acá sería 40. Eso era todo. Te piden la temperatura a la cual se encuentra 80 grados Celsius. Le corresponde a C. La clave correcta es la letra A. Y eso era todo para la pregunta del examen de admisión 2019. Solamente era comparar. Muy bien. Una más. Problema 23. Un equipo malogrado cuyo circuito eléctrico se encuentra en la figura 1 se lleva a un taller para ser arreglado. El técnico anula la resistencia de 25 y le agrega una resistencia R. Para que la intensidad de corriente, para que la intensidad de corriente que circule por 100 ohmios no varíe. Determinar la magnitud de la resistencia R. Jóvenes, la idea es de que tenemos un circuito pero se malogra. Para arreglarlo, anulamos esta resistencia y la reemplazamos por esta R en serie. Te piden calcular la magnitud de la resistencia de tal manera que la corriente que pasa por 100 no se afecte. ¿Cómo lo resolvemos, profe? Fácil, mira. Más, menos. Sale la corriente. Observa. Sale la corriente. Llega a este arreglo y te hago una pregunta. La corriente se divide. La corriente se divide. Ahí está. Yo quiero hacerte una pregunta. Se vuelven a juntar Se vuelven a juntar Y forman la corriente original. Quiero que te concentres en el arreglo de paralelo. Cuando están en paralelo La relación de resistencias Es una relación inversa de corrientes. De 1 a 4 De 4 a 1 Entonces Y 4 I Significa Que la corriente aquí fue 5 I Con eso, jóvenes Analizo esta malla Para encontrar el valor de esta corriente Vamos En la malla En la malla Aplicamos Suma de fuentes Sumatoria de I por R La única fuente 126 126 En piezas I por R Cada uno de ellos 4 I Por 5 Más 5 I Por 1 Solo con los elementos de esa malla 126 4 por 5 son 20 Más 5 Más 5 Serían 25 I I Ahí está 4 por 5 Más 5 25 I Jóvenes Por una resistencia De tal manera Jóvenes Que la corriente en 100 Siga siendo la misma La misma I Significa que por aquí Debe seguir pasando I Jóvenes En la figura 2 En la figura 2 Volvemos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff Sumatoria de fuentes Sumatoria de I por R Otra vez 126 Una sola corriente Y Y Y Y me suma la La corriente Ahí está Mira 126 25 Ya Me parece que aquí Me parece que acá No debe ser A ver ¿Cuánto debe ser aquí? 100 más R Más 1 ¿No? 100 más R Más 1 Vendría a ser ¿No? 101 Uy ay ay Parece que va a salir negativo A ver Parece que va a salir negativo Si Parece que va a salir negativo Jóvenes Si Parece que va a salir negativo Este problema está mal A ver De 1 a 4 4 y 100 5 Ya está 126 Sobre 25 Hasta ahí todo perfecto Dice que la resistencia De 100 ohmios No varíe Claro No varíe Se le acopla una En serie Ya ¿De dónde saca 4i? Ah Verdad Es 4i por 25 Es 4i por 25 Por 25 Ya se me hacía raro 4i por 25 A ver Esto es 100 125 Y Acá me quedaría 126 Sobre 125 Ahora sí Es 4i por 25 Ahí está Entonces acá Ahora sí sale 126 126 125 101 Más r Se cancela 125 101 Más r ¿Cuánto sería eso Jovencitos? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? A ver 100 R más 1 101 R Me saldría 24 A ver Me saldría 24 Acá deben ser 24 Ahí deben ser 24 Ahora sí Clave correcta La letra A La suma No sería 105 Y Oh Demonios Ya estamos cansados Ya Ya estamos con sueño Ya Ya estamos con sueño Ya Ya esos son los estragos De la amanecida Esto es 100 105 Y 126 126 Sobre 105 Si sale 126 A B va a ser igual A 126 105 101 Más r Se cancela Si R vale 4 Ahí está Ya está Ahora sí Si hay clave Ya Ya estamos ya Muriendo ya Ya estamos Ya estamos muriendo ya Muy bien jóvenes Al ojo Dice Stephanie Listo Claro Ahorita lo termino Y se lo mando Al profesor Christian Para que se lo pase De acuerdo Muy bien jovencitos Ahí terminamos Cuídense Que tengan un excelente domingo A lavarse la carita Y continuamos con biología Chau chicos Cuídense Un abrazo